Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Jezabel y hoy voy a hacer una reacción al vino, pero qué mejor que reaccionar a los vinos españoles probándolos. Así que para eso elegí estas pequeñas presentaciones, porque obviamente si me compraba la botella pues iba a acabar en el hospital. Así que el primero que voy a probar es este que se llama Diamante. Dice aquí que es Crianza de la Rioja, denominación de origen calificada. Elaborado a partir de una selección de los mejores viñedos de tempranillo desde 1890. Y bueno, la descripción en inglés. Y aquí la recomendación dice sírvase frío. Así que hice caso a la recomendación. Entonces vamos a ver cómo está este vinito. La verdad es que yo de vinos no sé nada. Yo solamente sé beberlos, pues huele muy bien. Pues se ve con cuerpo. Así que lo que digo aquí no me hagan caso porque es una tontería. No soy enóloga y la verdad es que no sé mucho, pero sí me gusta como disfrutarlos. Obviamente ya los abrí, ya hicieron su, ya respiraron. Ajá, para los que sean expertos. Espero que me digan qué errores estoy cometiendo. Y tampoco espero que poder definir si tienen notas ácidas, frutales, acuero, madera, etcétera. Todo aquello que los verdaderos catadores saben, saben hacer. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Pues a mí me gusta mucho cómo huele. Vamos a ver. Salud. Está muy rico. Muy, muy rico. No te, te deja el sabor, pero muy, muy suave. Le voy a dar otro traguito para que amarre. Me gustó bastante. Creo que al final tiene un muy buen cuerpo y al final está como ácido y el resabio que te deja es breve. O sea, entonces me imagino que se podría acompañar. Además, si dice frío, con una comida de mariscos, algo ligera. Ay, la verdad es que no sé bien de maridajes, pero bueno. Y este... Me gustó. Me gustó, me gustó. Bueno, vamos con este que se llama Veronia Crianza 2016. Ajá. Y es de La Rioja también. Y creo que ya empecé a ver borroso del alcohol. La verdad es que no soy muy, muy alcohólica. Bueno, este es... Ah, miren, es de... Importado y distribuido por la Casa Pedro Domecque. Es la que... Este... Denominación de origen calificada. Es de Oyauri, España. Y este pues no se sirve frío. Este se sirve... Uy, este tiene más... Más cuerpecito, ¿eh? Más cuerpo. Y de hecho, en color... Pues están parecidos. No tengo un fondo blanco aquí. Les decía que la verdad es que no soy muy, muy, muy experta. Más bien nada experta. Ajá. Este me llega más el olor al alcohol. Ajá. A ver. Vamos a ver. Oh. Es muy... Este es muy afrutado. Este me gustó mucho. Mucho, 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 mucho. Lo siento. Me gustaste, pero... Menos. Y... Guau. Guau, guau. Cada vez va siendo mejor. Este... Veronia, crianza. Dios mío. ¿Qué cosa? Está muy bien y te deja como las notas por más tiempo. Ajá. Bueno. Vamos a ver. Dios. Ya tengo calor. Mmm. Muy bueno. Bueno, este también, pero... Por lo pronto me quedo con este, Veronia. Este... Esto es lo que pude conseguir. ¿Verdad? Este... No estoy diciendo que sean los mejores, como les decía, ni sé. Y bueno. Vamos, vamos, vamos con otro. Este se llama sangre de toro original. El sangre de toro es muy, muy conocido aquí en México. Ya lo he tomado alguna vez. Este no. El Veronia me ha impactado. Pero vamos a ver qué tal está este sangrita de toro. Este es este... Pues bueno, también... Este es de Cataluña. Así que vamos a ver cuál. Cuál está bien. De hecho, del color, yo creo que el más bonito de color es este, ¿no? Más a sangre. Y este ya tiene ahí, por ahí, una tonalidad de este... Como... Marrón. Se supone que eso no es tan bueno. Y el olor no es... No es tan bueno como... Como el del Veronia. Bueno, para mi olfato y mis gustos, ¿verdad? ¿Será que es más comercial? Ok. Y... Pero este tiene más lagrimita. Sí. Bueno. Unos dicen que lo de las lágrimas importa, otros que no. La verdad, no sé. Yo debería tomar un curso de... De... Enología en España. Si es invitado por ustedes, mejor. Porque qué mejor que te dé el recorrido a alguien que sí sepa. A ver, vamos a ver con sangre de toro. Está bueno. Está muy bien. Tiene mucho cuerpo. Más amargoso que Veronia. Creo que Veronia sigue ganando. Pero está bien. Si ven, no me emocionó mucho. Así que este Veronia... Bueno. Ok. Vamos con... Yo ya empiezo a ponerme alegre. Vamos con este que me lo robé. Todavía tiene la marquita esta. Porque pues me lo robé. No, no es cierto. No me lo robé. Pero es el más caro de todos. Así que debe estar delicioso. Es el Matarromera. Y este, pues es de la Ribera del Duero. Es crianza 2016. De la Bodega Matarromera en Balbuena del Duero. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Este tiene 12 meses de barrica. Así que tiene que dejarme... Uy, no. Me serví un poquito más porque este tiene un cuerpazo. El color es excelente. El color es magnífico. Es magnífico. De aroma sigue ganando, para mí, para mis gustos, este... El Veronia. Sí. Aunque a veces el vino... No, este definitivamente... No. No. De aroma no está bien. De sabor está mejor que de aroma, según yo. Y Veronia sigue ganando. Bueno, vamos a ver a Matarromera. Es que ahora sí que qué cuerpo... No, la lágrima a todo lo que da. Ok. El olor es... No sé cómo decirlo. El olor es más suave, pero no quiero decir en concentración, sino como que fuera muy armónico. No sé cómo decirlo. La verdad es que seguramente todo lo que estoy diciendo es una tontería. Que va a infartar a más de uno. Este... Pues ya le quiero dar el trago. Así que... Salud. Creo que me he hecho fan de este. Tiene mucho cuerpo. Y deja como notas ahí medias. Pero... Está increíble. Está increíble. Ay no, amigos. ¿Qué cosa es esto? Salud. Seguramente no es el mejor. Y mi pregunta es cómo estarán los mejores, porque está delicioso, delicioso, delicioso. Bueno, mi calificación, todos están buenos. La verdad es que me estoy poniendo muy payasa, muy soberbia. Pero realmente, vamos a darle una estrellita. De uno a cinco estrellas, yo creo que el primero, que es muy... Este está muy, 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 muy ligerito. Voy a darle otro trago para recordar. Es que con este matarromera se pierde un poco. Pero este estaría muy bueno como para unos mariscos. Ahí a la orilla de Cantabria o del Mediterráneo. Lo que ustedes quieran. Luego este, este es uno muy bueno. Por precio, quizá, este... Bueno, las estrellas. Yo a este le doy cuatro estrellas. A este le doy 4.5. Porque está muy bien. Tiene menos cuerpo que estos dos, por ejemplo. Pero el sabor es bastante agradable. Ok. Y, bueno, después tenemos a Sangre de Toro. Que les digo que es como el... De estos, el único que yo conocía. Y a este le doy 3. La verdad, el olor es... Es extraño. No extraño, es diferente. Pero no creo que tan agradable como el Veronia, por ejemplo. Creo que de aroma me gustó mucho Veronia. Entonces, le vamos a dar 4. 4.5. 3. Y matarromera. Otra vez. Matarromera, eres mi amor. Si fueras un hombre me casaría contigo. Está delicioso. Está delicioso. Salud. Quizá no me crean, pero ya empiezo a sentirme mareadita. Así que, matarromera, 5 estrellas. De 5. Y Veronia, 4.5. Y además, por precio y calidad. La relación de precio y calidad. Bueno, creo que no serán muy diferentes. Estos... Estos están... Estos me costaron 10 euros. Más o menos. Este me costó como... Como 12 euros con 50. Y este, pues sí, fueron 30 euros. ¿No? Entonces... Pero creo que los vale totalmente. Por favor, déjenme en los comentarios... Eh... En los tours que conozcan a los viñedos... De La Rioja. Pero sobre todo de Rivera del Duero. Dios, qué delicia. Salud, amigos. Mmm... Qué delicia. Suscríbete. Bueno. Bien.